Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que... Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes lo habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Hola mis hermanos, estamos en un especial, ya que se nos acerca la Semana Santa, para el Canal 6 en Colcable, que estamos muy agradecidos porque también ha permitido que nuestro canal esté con ellos, que es el 113. Entonces, hoy tenemos un especial para los niños y les trajimos nada más y nada menos que a José Luis Perales para motivarnos que el grupo de los niños es muy importante, en este caso el grupo de los misioneros marianos de los niños. Vamos José Luis Perales. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que alcen sus voces y lleguen al sol, en medios está la verdad. Gracias José Luis Perales. Los niños vengan a mí porque yo soy del reino de los cielos. Los niños ocupan el papel más importante para Dios y para la familia y para el ser humano, porque si no hay niños, la raza humana se moriría. Entonces, todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, está el grupo de los niños que se comienza con la Santa Misa. Los domingos a las 8 y media comienza la Santa Misa, una misa muy bonita, especial para niños. Está la Ardilla Mimes. Bueno, ¿y quién los dirige? Porque los padres van a decir, bueno, ¿quién está a cargo de los niños? Está a cargo una mujer. Qué bueno. Para que las mamás estén tranquilas, porque sabemos que con todo esto de escándalos, que abusos de niños, todo eso, entonces, está mi hermana Clara, que ya es pues ya muy responsable. Claro, es una mujer muy clara. Y mi hermana Lulú también, ¿cierto? Ay, la hermana Lulú. Sí, ella también está. Entonces, y hay un equipo de servidores dedicados. Ah, miren, a los niños se les da la Eucaristía. Hay una ardillita que les habla y que les canta. Y luego viene una catequesis. Un repaso de catequesis, exacto. Donde se les enseña a los niños que qué es la Eucaristía, qué es la confesión, algo así como la primera comunión, ¿sí? Así es. Justamente aquí a nuestro lado está pasando ahí mi hermana Lulú, que es la que está con mi hermana Clara al cargo de los niños. Entonces, es algo súper espectacular. Entonces, qué bonito, qué hermoso, ¿cierto? Que vengan todos los niños del sur también y a donde llegue este canal tan hermoso con el cable, que vengan porque realmente, miren, yo doy testimonio, hablo por mí mismo, ¿sí? Yo conocí un grupo de oración cuando era niño y fue algo tan bonito porque me enseñaron que Jesús era un amigo, que orar es hablar con Dios. Y yo me hice amigo de Jesús desde mis 9, 10 años porque me lo señaló el grupo de oración. Si no formamos los niños desde pequeños, puede suceder como, por ejemplo, esta muchacha Yané, que decía... Ah, sí, como decía. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón, me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y aquí a todas estas, los pibes, los chamacos, los niños, los chavalos, ¿dónde se pueden reunir? Bueno, primero que todo, a propósito de la canción, mire, es muy importante tener grupos de oración para niños para que no se vuelvan rebeldes. Porque si no conocen a Dios, pues ahí es donde se vuelven rebeldes. ¿En dónde nos reunimos? Pues aquí en la Avenida Cali con Avenida 68. Ah, no, en la Nueva C es más fácil. Es pura Avenida Cali con calle 71 a 46. Avenida Cali con calle 71 a 46. Mejor dicho es decir, frente al centro comercial. Ajá, frente al centro comercial. Frente al centro comercial, punto de la 72. Mire, a los niños se les enseña a orar, se les enseña a cantar, las cosas de Dios, el respeto a Dios, el respeto al papá, a la mamá, a los hermanos, a la sociedad. Y lo dirige una mujer, la hermana Clara. Sí, la hermana Clara y Lulú, sí, están dirigiendo. Hay ministerio de danza de niños, hay ministerio de teatro de niños, eso es algo súper espectacular, hermosísimo, ¿sí? Así es, así es. Entonces, están invitados. Por favor, José Luis Parales, entonces, invíteme que vengan aquí los domingos al grupo de niños. Ocho de la mañana. Sí, a Colcable, todo Colcable. Los niños los invitamos hoy aquí. Así es. Que vengan pues a orar. Que canten y oren y amen también. Y respeten a sus padres después. Eso, qué bonito. Sí, señor. Bueno, ya saben, padre, que le estamos esperando a los niños con mucho cariño todos los domingos después de las ocho de la mañana. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente a Colcable, muchas gracias al Canal 6, que Dios le bendiga, que la Virgita los proteja y ¡que vivan los niños! ¡Que vivan los niños! ¡Adiós! 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 ¡Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor! ¡Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz! Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríe a mamá Yo canto porque es el cielo azul Y yo para que no me enjuje en el mar Yo canto para los que no tienen paz La comunidad Misioneros Marianos es un instituto de vida consagrada conformado por sacerdotes, diáconos permanentes y religiosas donde el carisma es su principal herramienta de evangelización a través de la predicación por medio de la música y la danza Bueno, mi nombre es Estela Cristancho, me llaman Tila, todos Acá en la comunidad Misioneros Marianos Soy la encargada de la parte de formación espiritual y crecimiento espiritual de este ministerio tan hermoso que es Incienso Vivo conformado también por personas tan bellas Acá tenemos una parte del ministerio Somos en total 16 personas comprometidas Y seis colaboradores, personas que por circunstancias personales no pueden cumplir con todos los requisitos que exige estar en el ministerio Pues ha sido una experiencia muy bonita desde el año 2012 Específicamente nacimos el 24 de mayo que gracias a Dios es un día mariano, un día muy hermoso el día de María Auxiliadora Y nacimos como, o sea el Espíritu Santo nos dio la misión específica de apoyar las Eucaristías, la parte litúrgica de la comunidad Misioneros Marianos Eso es lo que hacemos específicamente Nosotros nacimos, digamos eso tiene de particular eso tiene de particular este ministerio tiene de particular que nació para servir en la Eucaristía en la Santa Eucaristía por eso nuestra vestimenta nuestra filosofía nuestros temas de formación inicialmente estuvieron centrados en la Eucaristía Cuando sientas que en tu vida no está Dios cuando creas que no escucha Dios El Grupo Incienso está seguro de que danzar para Dios es uno de los dones más hermosos que le ha regalado el Espíritu Santo a la comunidad Es un ejercicio bondadoso en el que oran en adoración a la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Sí, la danza es una forma de adoración y de alabanza de intercesiones, digamos en síntesis es orar con el cuerpo eso es la danza, orar con el cuerpo entonces nosotros centramos nuestra expresión nuestra oración en la danza en la de adoración y alabanza y después en la de intercesión nos importa mucho que ellas entiendan que que esto no es un espectáculo sino es un acto de amor, de adoración al Señor que ellas están intercediendo en la Santa Eucaristía por las necesidades de las personas y lo hacen con su cuerpo ellas saben que que representan a la comunidad de misioneros marianos que representan al Señor y por eso cada su vestido es algo muy sagrado obviamente no tiene un punto de comparación con la vestimenta del sacerdote pero si es un esto tiene una consagración y es algo que que nuestros vestidos y todo lo que ofrecemos en adoración al Señor le exigimos a ellas que lo traten con mucho respeto y en eso consiste la formación en la parte metodológica Vivian Natalia Martínez lleva más de dos años en el grupo Incienso Vivo ha compartido con Dios de una manera distinta por medio de la danza y la adoración en las Eucaristías o eventos de la comunidad Bien, acá es una experiencia muy linda que vivimos entre todas en comunidad aprendemos cada día cosas nuevas sobre Jesús y cómo llevar nuestra vida espiritual frente a todo el mundo se ha sentido tan contenta que normalmente nosotros venimos acá muy seguido porque es una experiencia muy linda no solamente tanto en el grupo sino en toda la comunidad porque siempre nos apoyamos entre sí La formación que reciben los niños son los días sábados y domingos a través de una jornada que incluye adoración al Santísimo Eucaristía, formación artística y la catequesis de la comunidad Nosotros nos reunimos cada ocho días el domingo ellas deben estar acá en el convento a las siete de la mañana a las siete y media empieza la hora santa de siete y media a ocho y media es la hora santa de ocho y media a nueve y media tenemos la misa para niños entonces estamos Santísimo, Eucaristía ahí compartimos en comunidad con otros niños, con otras personas después de la misa para niños tenemos un pequeño descanso de nueve y media a diez y de diez a doce del día empezamos la parte de formación entonces a las diez de la mañana nos vamos rotando por grupos a las diez de la mañana una parte tiene el grupo de formación espiritual de Biblia, acá tenemos la comunidad Misioneros Marianos un proyecto para laicos y formación para laicos que se llama El Candelabro entonces desarrollamos eso y desarrollamos los temas específicos de este ministerio que son la danza, el ritmo y todo lo relacionado con el arte con la expresión corporal, con la expresión física pues nosotras acá apenas llegamos nos vestimos y empezamos con la hora santa en la hora santa normalmente lo que hacemos es orar el rosario después vamos a la misa, danzamos y al final ya tenemos la escolaridad cuando hay un evento especial, porque a veces esta comunidad uno de sus carismas son los eventos masivos entonces cuando hay un evento especial ellas deben venir a un ensayo especial también puede ser el sábado o entre semana este por ejemplo es un evento especial esta entrevista entonces ellas deben venir también la participación de los niños dentro de la iglesia es fundamental para el desarrollo espiritual y social de ellos por eso Estela Cristancho invita a las familias para que motiven a los niños a asistir a las iglesias la vinculación de los niños a la iglesia católica es algo muy importante porque los niños, te voy a contar una experiencia muy bonita del ministerio en Ciencio Vivo acá convocamos niños inicialmente pero los niños trajeron, convirtieron, evangelizaron a sus familias y acá tenemos familias completas nuestro ministerio se caracteriza por tener familias completas o de madre e hijo que fueron evangelizadas inicialmente por los niños porque la convocatoria la hicimos para los niños entonces si realmente los niños si tienen un poder de evangelización y una ternura y una pureza que conmueva a cualquier persona tanto del público en general la feligresía como a su propia familia él no tiene que solamente tiene que ser niño un niño que cree un niño que tiene fe para evangelizar entonces y al final pues uno cuando sienta bien esas bases de la fe más adelante vamos a tener también adultos y familias católicas entonces realmente es algo maravilloso y pues ellos como acá tenemos niños que ya son adolescentes pues ellos tienen los mismos problemas del adolescente sí, se sienten incomprendidos, son rebeldes, etc. pero tienen también el apoyo del Señor entonces es algo muy importante que se simente eso desde la infancia porque a veces en la adolescencia es más difícil llegar llegar a un joven por primera vez con el mensaje de Cristo pero desde la infancia es mucho ellos son más sensibles y se enamoran muy rápido de Cristo y son unos gigantes, digamos unos pequeños gigantes de la evangelización realmente yo canto para que el pez de la flor yo canto porque el mundo sea feliz yo canto para no escuchar el cañón que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol y en ellos está la verdad que canten los niños que viven cuando lleguen los problemas y el dolor cuando sientas que en tu vida no hay amor cuando hay tristeza y sol el grupo incienso vivo está conformado por niños entre 9 y 15 años donde tienen una jornada de adoración todos los fines de semana muchas veces ellos reciben el acompañamiento de sus padres mi nombre es Amanda Barón Cuadrado muy bien, llevo en el ministerio dos años y medio entré al ministerio pues más que todo por mi hija porque nosotros veníamos acá a la comunidad yo principalmente deseaba que mi hija hiciera parte del ministerio y terminé formando también parte del ministerio por cosas de Dios él como que lo ubica donde quiere que nosotros estemos me ha servido muchísimo en mi vida personal superar muchísimas crisis a nivel personal y en mi parte laboral también me ha servido mucho yo trabajo con niños y todo lo que he aprendido acá me ha servido muchísimo pues para el trabajo que yo realizo con los niños yo llevo acá en la comunidad dos años y medio a mi me gustó, yo quería entrar al grupo de danzas porque me parecía muy lindo que danzaban me gustaba como lo hacían entonces mi mamá me empezó a atraer y pues bueno, como dijo ella, también ella estuvo integrada en el grupo porque ella me quería acompañar también está una de mis primas y yo estoy danzando por amor a Dios porque yo quiero danzarle y adorarle yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor el mensaje para los niños es que conozcan al Señor que lo sigan, que se enamoren de Él porque Él es un amigo fiel un amigo que juega con ustedes un amigo lleno de ternura y además con Jesús viene también la ternura y el amor de la Santísima Virgen María entonces es algo tener esa relación desde niños es algo maravilloso porque es tener esa protección divina todo el tiempo que esa protección que impide digamos que el niño caiga en malas influencias, malas tentaciones tantas cosas tan pesadas que los niños de hoy tienen que afrontar pero con la fe pueden el mismo Señor los va protegiendo y los va sacando de esas tentaciones y también pues para invitarlos primero que todo pues al ministerio Incienso Vivo el Ministerio Incienso Vivo también tiene un grupo de monaguillos un grupo de teatro el grupo fuerte es el grupo de danza pero hay muchas oportunidades no solamente son para los niños que tengan talento para danzar sino para todos los que quieran más bien seguir al Señor acá en la comunidad Misioneros Marianos en la Cali con 68 los esperamos todos los domingos a las ocho y media de la mañana para que participen de una Eucaristía especial pensada especialmente para los niños les damos un regalo al final una oración, una bendición y de paso se traigan a sus padres a su papito, a su mamita, a su abuelita todos son muy bienvenidos pues invito a todos los niños para que vengan a este ministerio de danza todos los domingos uno se divierte mucho acá primero hacemos la misa y luego las enseñanzas pues los esperamos y realmente de verdad acá siempre con los brazos abiertos el padre Mauricio Cuesta el padre Arnulfo el padre Yesid las hermanas todos los esperamos acá para compartir con ustedes Estás viendo Canal 6 de Colcable El Domingo de Ramos es aquel en que los cristianos conmemoran la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén aclamado por la multitud días antes de su pasión muerte y resurrección según lo narra los cuatro evangelios católicos dicho domingo da inicio a la semana mayor la semana santa cada año inicia o en marzo o abril generalmente acá la comunidad hace actividades especiales para la semana santa especialmente el jueves santo hay actividades pues para los adultos mayores para los niños para las personas que de la calle acá la comunidad les presta les da almuerzo vienen voluntarios donde los bañan les hacen pues el arreglo personal entonces es una actividad muy bonita bueno estamos aquí en un especial para el cable operador col cable uno de los de los canales más importantes prácticamente de todo bogotá y de los cable operadores más prestigiosos de todo colombia y entonces nos pidieron que hablaras un poquito sobre el domingo de ramos porque el domingo de ramos es muy importante para la iglesia católica porque es el inicio de la semana santa de la semana mayor después de 40 días de estar nosotros en la cuaresma preparándonos entonces la iglesia nos prepara con el domingo de ramos recordando ese episodio que nos dice los evangelios de san mateo san marco san lucas donde nuestro señor jesucristo entra en que entra nuestro no es marcelo sino gomelín el padre entra en un pollino como que un pollino pollito no pollino o sea no venía montado una gallina no venía en un pollino que es el burro más chiquito un borriquito o sea es un burro muy pequeño oiga padre y si venía en un borriquito porque no cantaron por ejemplo con mi burrito así lo dice burrito no dice no dice burro sino burrito con mi burrito sabanero claro es un burrito nuestro señor jesucristo entró en un burrito un burrito y toda la gente con palmas con pañuelos le colocaban así y decían exacto osana al hijo de dios bendito el que viene en el nombre del señor él es el cristo él es el mesías es el santo es el que tenía que venir y le decían osana significa en hebreo oh dios sálvanos ves oh dios sálvanos y fíjense que especial oh dios sálvanos y cinco días más tarde esa misma gente gritaba crucifícalo o sea definitivamente a la gente no se le entiende y miren que justamente el mismo domingo de ramos tiene ese talento de que al inicio es alegre porque viene la procesión y aquí incluso modernamente se contrata un burro y hay unos niños que se disfrazan de jesús otros de la virgen y que van entrando ahí pero ya cuando comienza la liturgia fuertemente comienza el evangelio comienza pasión de nuestro señor jesucristo y es largo mucha gente de pronto no soporta algunos y que sacrificado de rodillas escuchan el evangelio y fíjense padre ese contraste que es el contraste de la vida así pasa con nosotros cuando alguien nace un niño en la familia que hermosura que nadie nace ese niño tan esa niña tan gomela tan hermosa tan hermosa tan hermosa oiga y cuando va creciendo a los 5 años que si era tan insoportable y a los 10 años uy una muchachita no es adorable sino ahorcable y entonces así es exactamente es como la semana de pasión o sea al principio que alegría y luego que vaina tan detestable no si entonces miren ponga mucha atención porque el domingo de ramos si señor es un inicio de la semana santa yo también quisiera como dar una pequeña un pequeño aporte si si padre es que tristemente tristemente la semana santa para algunos católicos porque el pagano ya es pagano y ya están las cosas mundanas pero para el católico se vuelve una semana pagana se van de vacaciones parejitas de novios o esposos o todo eso que a disfrutar que la semana de descanso que no sé qué más y no van ni siquiera a las ceremonias religiosas por ejemplo el jueves santo que es la institución de la eucaristía el viernes que justamente la pasión y la vigilia de resurrección que es la más importante la vigilia de pascua no van y que para todo católico padre para todo católico es obligatorio comulgar una vez por pascua de resurrección claro y es que no asistir a las ceremonias religiosas es de los pecados más grandes porque justamente hasta el gobierno civil no hace nada generalmente se ha descanso jueves, viernes y sábado ¿para qué? para que pues los católicos nos dediquemos a lo nuestro que el pagano pues critica al pagano pero entonces yo critico eso esta crítica constructiva de que yo sé que es duro porque también a veces que se van con la familia y todo eso pues dicen no padre pero no miren al César lo que es de César a Dios es lo que es de Dios la semana santa por eso se llama semana santa es una semana de oración mejor dicho ¿cómo se lleva la semana santa? pues en oración y el domingo de Ramos nos da ese inicio pero hay gente muy inquieta a Calimán le acaba de llegar una pregunta bueno Calimán espero le coloca aquí la musiquita ¿sí? listo Calimán padre la gente pregunta ¿qué es el triduo pascual? ¿qué es qué? ¿qué es el triduo pascual? ay yo le decía que un tridente pascual un tridente es un diablo un tridente no tridente padre ¿qué es el triduo pascual? mire el triduo pascual es la pasión muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo eso es el triduo pascual sí porque contaba el padre Saleman que una vez a una viejita que no sabía oiga ¿qué es el triduo pascual? dijo lo único que sé es don pascual el sepulturero el que hace la sepultura imagínese todo eso no Dios mío eso es precisamente porque a veces tenemos lenguajes muy técnicos para decir las cosas o sea utilizamos una vaina que se llama la metalingüística entonces por ejemplo yo le digo a nuestro hermano Willy eres tan amable de decir a mi mano una medida vasométrica de líquido perlantino la consorta del toro para decirte alcánzame un vaso de leche por ejemplo ¿cómo se dice un vaso de leche? eres tan amable de decir a mi mano una medida vasométrica de líquido perlantino la consorta del toro otra vaina por ejemplo pudiera ser mira caballo regalado no se le mira el colmillo entonces yo lo puedo decir de manera muy fina a equino otorgado no se le insicuspicciona el incisivo por ejemplo ¿y cómo es el asunto de cuando una persona en el cerebro de la silla eso dicen muchos de los neuropsiquiatras modernos dicen que Dios es un estímulo al cerebro que se explique la hipófisis o pituitaria si está en la silla torquiales fenoides y que Dios no es más que un fenómeno motivacional bueno conclusión hay que ir a las ceremonias de la semana santa el domingo de Ramos es el inicio de la semana santa son de las fiestas más importantes que debemos estar en oración en ayuno en sacrificio estar en las cosas de Dios que no nos dejemos distraer porque hermanos escúchenlo bien es muy importante muy importante me he dicho tan importante sabe que me he dicho sabe que tan importante que hasta Vicente Fernández vino a decirnos que por favor no falle el domingo de Ramos no falle el domingo de Ramos Vicente cántale confieses y comunes hablando y de la semana santa hermano no organices tu paseo uy si por favor y vete para la iglesia con la familia así es el mejor paseo no te quedes por ahí con el trasteo gracias Vicente Fernández un aplauso Vicente Fernández muy bien si 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 mire el domingo de Ramos si todos los domingos son importantes en nuestra iglesia católica porque son solemnidades el domingo es el domingo mayor con mayor razón como no vamos a iniciar la semana santa asistiendo al domingo de Ramos ahora Calimán tenía una pregunta Calimán es que aquí como que está dañando un poquito el aparatico pero una pregunta sobre los Ramos usted no lo había hecho que ya no se deberían utilizar Ramos algo así como era la pregunta Calimán que usted tenía padre la gente pregunta será necesario seguir usando Ramos porque los ecologistas están bravos ¿qué diría aquí Gomelín para completar las preguntas? ¿cómo es la pregunta? es cierto que hay que cuidar la naturaleza y todo eso porque eso lo ha dicho su santiago en éxito y se ha dicho el Papa Francisco pero todo tiene un límite porque estos Ramos son de ramas de cosas que se venían desde el año pasado y de años atrás y que yo no creo que dañe la naturaleza hacer una celebración una vez por año si fuera que fuera cada día todavía según yo le excusaba nuestro obispo Monseñor Alfonso Cabeza hace muchos años que él decía que es que existen dos clases de ramos de ramas en la naturaleza las que antiguamente se utilizaban y que ya realmente la misma iglesia dice si hay que conservar la naturaleza pero hay unas ramas que son ya como maleza no hay nada lo que decía Gomelín pero que son parecidos a los ramos tradicionales donde la iglesia también lo acepta porque es fruto de la naturaleza y incluso lo que se hacemos es limpiar incluso porque no hay ningún problema de la naturaleza entonces bueno el domingo de ramos por favor cada uno alice su ramo pero se llama domingo de ramos y vamos a ir en procesión a la iglesia cantando sana cantando vivas y después ya toma el tono triste que va desde el momento del evangelio hasta el sábado por la noche que comienza la vigilia de pascual hasta el sábado por la noche porque el mismo sábado el domingo de ramos es el domingo de los domingos es el domingo mayor dice la liturgia es el domingo mayor de toda la celebración litúrgica del año bueno en preparación porque el domingo mayor mayor ya viene a ser a los ocho días de la resurrección que sea el mayor mayor pero si es la preparación para precisamente la muerte y resurrección de nuestro año pero que si empiezan por favor hermanitos vayamos y cumplamos toda la semana el que inicia el domingo de ramos no es que al otro lunes bueno el tiempo se nos acabó nos vemos muchas gracias pueblo querido adiós a canal 6 bendiciones a canal 6 bendiciones muy bien colcable